Ante las afectaciones provocadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre que han dejado víctimas fatales, lesionados y damnificados en el país, diputados locales en acuerdo dentro de la Junta de Coordinación y Concertación Política propusieron que los 25 integrantes de la 62ª legislatura donaran parte de su salario en apoyo a los damnificados de los distintos estados, propuesta que quedará a consideración de cada congresista en relación a cuánto deciden donar. Todos los diputados ponemos una quincena para la reconstrucción, que seamos muy claros en qué se va a utilizar, que podamos en estos días, de aquí al día de mañana, al día lunes, determinar en qué se va a utilizar esta quincena. Tenemos que ser solidarios. Yo ofrezco que no nada más sea una quincena, sean dos quincenas, digan los señores diputados que, quienes estén en condición, nos sumemos a esta causa. Se tendrá que determinar si será depositado en alguna cuenta o se comprarán víveres. Dianas en Pualteca, Ahora Noticias.